En el día de ayer se produjo este hecho en el departamento de Chismas, en la intersección de las calles Centenario y Díaz, en donde una menor de un año y ocho meses que circulaba una motocicleta junto a su mamá, que es quien obviamente manejaba la motocicleta de cintas y entradas de 30 años de edad, y su hermanito de 10 años de edad, ella, conforme a lo que señalan los testigos, iba al medio de ambos, o sea, la mamá manejando, él las mano de 10 atrás y ella en medio, cuando colisionaron contra un colectivo, y bueno, este impacto produjo su caída y posterior fallecimiento que fue instantáneo, se han practicado distintas medidas, ahora, bueno, estamos esperando tanto la autopsia de la menor, que va a determinar cuál es la causa de muerte, como también las pruebas científicas, que van a determinar cuál fue el punto de impacto, la velocidad de los vehículos, y también el dosaje de alcohol en sangre y estupefaciente, tanto del chofer del colectivo que se encuentra detenido, como también de la mamá de la menor. Su situación procesal aún no ha sido analizada, la mamá está en libertad, voluntariamente se presentó, fue trasladada hasta enfermería, donde se le practicaron las pruebas para determinar lo que recién señalábamos, si tiene alcohol en sangre o estupefaciente. Conforme a lo que señalan los testigos, ninguno de los tres llevaba ninguna medida de seguridad.